Muy buenos días para todos. El Señor nos regala la oportunidad de iniciar una nueva mañana y qué hermoso que al iniciarla tengamos ese optimismo, esa alegría, ese deseo de vivir y de hacer las cosas de la mejor manera. Me encuentro en esta mañana con el padre William Vargas, él es sacerdote que trabaja en la parroquia de Nazaret, pero además presta un servicio maravilloso en la Pastoral de Justicia y Libertad, que antes se conocía como la Pastoral Carcelaria. Ahora se nos aproxima la fiesta de la patrona de los reclusos, Nuestra Señora de las Mercedes, y entonces pudiéramos preguntarnos, bueno, ¿y eso qué tiene que ver con nosotros? Tiene que ver mucho, porque cada uno podemos colaborar de la mejor manera. Quizá en este tiempo de pandemia no podemos acercarnos a un lugar para visitar a los presos, a las personas privadas de libertad, pero tenemos también posibilidades de ayudar. Padre, cuéntenos cómo podemos ayudar a estas personas que tanto lo necesitan. Gracias, Monseñor. Un saludo cariñoso para todos los que siguen este saludo por las diferentes plataformas virtuales. Nosotros en Nuestra Diócesis contamos con tres establecimientos carcelarios, Santa Rosa de Viterbo, Duitama y Sogamoso. Allí hacemos todo un trabajo de acompañamiento junto a la nueva pastoral Justicia y Libertad, mostrando ese rostro de la misericordia de Dios, devolviéndole la dignidad a estas personas que han privado precisamente su libertad. ¿Cómo podemos ayudar? Pues se acerca el próximo 24 de septiembre la fiesta de Nuestra Señora de las Mercedes, el Día Nacional del Recluso. En cada una de estas cárceles hay sacerdotes que están colaborando. En Santa Rosa de Viterbo, en el Santuario del Señor de la Salud, se encuentra el Padre Jaime Velázquez, que estará haciendo allí la recolección para esta cárcel. Igualmente en Duitama, el Padre Wilson Barrera estará ahí en la Parroquia de Jesús de la Misericordia, recibiendo sus ayudas. En Sogamoso, donde me encuentro trabajando actualmente, ahí estaremos haciendo la recaudación en la Parroquia Nuestra Señora de Chiquín, que irá igualmente en la Parroquia de Nazaret. Agradecerles de corazón y, Monseñor, todo el apoyo y la ayuda. En este tiempo compartamos con estas personas que necesitan también algo de nosotros. Y no se nos olvide que el Señor nos ha dicho que quien ayuda a un preso, ahí también está ayudando a nuestro Señor. Dios los bendiga a todos. Bueno, muchísimas gracias. Y es verdad, todos estamos invitados a participar, a ayudar. Las horas de misericordia, una de ellas precisamente nos invita a visitar, a ayudar a los presos. Pero como ahora no los podemos visitar, sí los podemos ayudar, ayudando con algún kit de aseo que serán entregados en el momento oportuno a cada una de estas personas. ¿Cuántos reclusos tenemos en las tres cárceles, Padre? Monseñor, nosotros contamos con 1.500 privados de la libertad, más o menos 400 Santa Rosa, 400 Duitama y el resto están en Sogamoso, seis patios de hombres y una reclusión de mujeres. Bueno, ahí tenemos la invitación que el Señor nos dé la gracia de poder manifestar nuestra generosidad, nuestro apoyo a estas personas. Colocamos nuestro día bajo la protección de la Santísima Virgen María y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre todos y permanezca para siempre, un día lleno de la gracia y del amor de Dios.